Buenos días amigos, miren el humo. Realmente yo no debería estar aquí porque no se puede respirar. Hay algunas recomendaciones que he leído y me parecen bastante atinadas. Trate de cubrir la nariz y la boca con un paño húmedo para poder filtrar el aire. Prenda los abanicos para que circule el aire y cierre todas las ventanas, puertas y accesos a la casa. No se duerma, manténgase despierto en una posición que le facilite la respiración. Y es muy importante señores, que la ansiedad, disminuir esa ansiedad. Vamos a respirar, intentar respirar profundo, a mantener la calma porque el humo está fuerte. Pero vamos inmediatamente a cubrir esa nariz y boca para filtrar el aire que está entrando en nuestra casa. Por favor, vamos a cuidarnos. Ahorita hablamos amigos. Bye bye.